Lo que yo propongo para mejorar las utilidades de la empresa es bajarle los sueldos a los trabajadores. ¡Son pobres! Los pobres trabajan hasta por un mendrugo de pan. ¡Ay, son un asco! Con todo respeto, señor, pero lo que usted está diciendo es una aberración. Cariño, con todo respeto, cállate. Eres mujer, no sabes de negocios. ¿Qué no te das cuenta que estás sentada en este puesto por usar esas minifaldas y por andarte acostando con tu jefe? Conozco a las de tu clase, eres igual que mi nieta. Señor, le exijo más respeto para nuestra jefa de marketing y para su nieta. Y yo te exijo que dejes de tragar. ¿Qué no das cuenta del daño que le estás haciendo a tu cuerpo? Con cada trozo de birria que te llevas a la boca, te debería de dar asco verte en un espejo. Deberías ir un día al baño y desechar todo lo que te sobra. Se te caerían los cachetes, la panza y quizás ya se les cobre mucho. ¿Me das asco? Los gordos siempre mueren rápidamente. Su cuerpo está lleno de grasa, pestilente, veneno y destrucción. Es el proceso natural de la vida. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Los gordos comen y mueren. Punto. Se acabó. Punto. 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 Punto.